Música Escuchen, Díaz predica el trabajo en equipo, pero yo tengo un evangelio distinto, nadar o ahogarse. Si no pueden cumplir con su labor, no esperen compasión, porque las larvas no les tendrán ninguna. Ahora, es momento de demostrarlo. Será juicio con fuego. Si queremos luchar contra Uko, necesitamos armaduras y armas mejores. Tomen el equipo y cuídense de las bombas de los Nemesis. Ajá. Entendido. Ahí hay uno. Tras él, apenas empezó la diversión. Espero órdenes. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Se están moviendo! ¡Narvas entrando! ¡Hora de ensuciarse las manos! ¡Muévanse, florecitas! ¡Se aproximan más bombas! ¡Fuera de sal! Afirmativo. He entendido. ¿Órdenes? ¡Listo para ellos! ¡Listo! ¡Granado! ¡Granado! ¡Que vengan! ¡La trampa está lista! Está bien. Afirmativo. ¡Voy! ¡Las armas están avanzando! ¡Dulces sueños, idiota! He hecho esto durante mucho tiempo. ¡Cuidado! ¡La zona de impacto tiene el mismo tamaño de siempre! ¡En movimiento! ¡Sí! ¡Ajá! 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 ¡Voy para allá! ¡Bien! ¡Bien! ¡En espera! ¡Bien! ¡Ajá! 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 Están avanzando Más de ellos Muéstrenme algo allá afuera, señores Esto estará bien ¡Hey! ¿Órdenes? Afirmativo Bueno, una caja más y podemos marcharnos a un lugar menos... ¡Explosivo! Estamos cubiertos Yo me encargo Muy bien La trampa está lista Aquí, explorador Recibido Escaneando en busca de la paz ¡Ataquen! ¡Aquí vienen! Cerca Vamos por todo, equipo Te leo Granada de fragmentación Una larva menos Avanzando Avanzando Adelante Yo vigilo Afirmativo ¿Cuál es el plan? Paso Ser Subes Lo Podemos Que Te lo No Taro ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Tienen larvas! ¡Hey! ¡Necesito munición! ¡No voy a darse! ¡Es hora de hacer algo! ¡Adelante! ¡Entendido! ¡Soy mejor que esto! ¡Tengo que recargar! ¡Ah, sí! ¡Tengo de sobra para todos! ¡Andando! ¡Está bien! ¡Tengo que recargar! ¡No! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Andando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espero órdenes! ¡Las armas están avanzando! ¡Suscríbete al canal! ¡Mínimo alcanzado! Si me quieres impresionar, toma a los demás. De otra forma, ve al punto de evacuación. ¡Entendido! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Adelante. ¡Llévame allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Seguro! 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 ¡Sí! ¡Afirmativo! ¡Afirmativo! ¡Arrojando una granada! ¡La arma derribada! ¡Afirmativo! 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 Servirá! Atentos, punto de evacuación en rango Toma Buena baja Está bien Explorador en espera Sí Acabó el tiempo, aquí vienen Hasta yo sentí eso A las armas Recibido Allá va una granada de fragmentación Afirmativo Aquí Cole ¡Las armas están avanzando! ¡Es un exterminio! Allá vamos Un trabajo decente Pero aún te queda mucho camino Carga ese equipo y vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.